¿sí? ¿sí? ¡Buf! ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más respeto que estás cantando! ¿Estás tocando Nico? ¡Vamos a rezar el ah! Me gusta... para hacer un hinchastre Yo le hace nada... a la... a la copa La hoja la mordió, pobrecita, la calcina me mordió la manito así, acá y tuvo que tener bastantes días pero bueno... muy desgraciado por la comunidad así... está... está... te regalando, ¿verdad? ¡Dios! 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 ¿Quién la conoces? Sí, claro. Ahí en la parte, sí, arranca. Esta vuelta. Esto es sin nada todavía. Todavía la canción no arrancó. No, no arrancó. No, no, no. Están por las 12, ¿no? Sí. ¿Qué saca esta barra? No, no. Pero salen más por el sol. Policía.